Alguna cosita de sus bodegas que le... Es el prototipo de vivienda levantado por un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. La vivienda tiene dos dormitorios, un baño y sala comedor cocina. Es modificable, al ser modulado, al ser modulado las piezas y partes, es susceptible de recibir modificaciones, es decir, se puede transformar, se puede ampliar. Tomó cuatro días armarla, según explica el catedrático Alfredo Ordóñez, es una casa de PVC de 50 metros cuadrados, valorada en 13 mil dólares. Se trata de un proyecto universitario con fines sociales. Con énfasis en la vivienda, o sea, de investigar y que la academia pueda dar algún tipo de resultados importantes para dar soluciones a la vivienda, sobre todo a la vivienda de tipo social, ¿no es cierto?, que es donde los planes inclusive de gobierno van a poner el mayor énfasis. A decir de Ordóñez, es una edificación homologada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se espera que en un corto plazo sea parte de los planes de soluciones masivas habitacionales por parte del gobierno. Este modelo de vivienda quedará aquí en la Facultad de Arquitectura algunos meses, porque entra fase de investigación, para una fase de mejoras, para nosotros asesorar a la industria que está ya fabricando esto. Tras dos meses de análisis, la vivienda será desmontada para luego ser donada a una familia de escasos recursos. Según información del director del Centro Docente de Construcciones del Alma Mater, se incluirá el mobiliario en seres que fueron donados por la ciudadanía. Liliana Llanes, Unción Televisión. Unción Televisión, 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 Unción Televisión